Música Bueno, buenas tardes, estamos presentando el nuevo equipo de Roland, de Laira Es como una remembranza al equipo que ellos producían en los años 80's Las clásicas TR909, 808, 707 Y ahorita fue como ya complementar esa parte de las baterías clásicas a procesos Por ejemplo la TR-8 que es una máquina de las emblemáticas TR909 con algunos Kicks 808 Y bueno, procesos como MX-1 que obviamente se manda la señal ya procesada Y se envían algunos efectos que podían darle un poquito más de cuerpo al sonido Y pues bueno, el sintetizador, el SystemBank es una maravilla Es parte de involucrarse en la síntesis del instrumento y está impresionante Bueno, es un sintetizador también es el J-XC Que es también vocoder, tiene algunos sintetizadores igual súper interesantes Más que nada involucrarse en la síntesis Yo creo que cualquier equipo se le puede sacar un provecho impresionante Pero Roland creo que ya tiene como esa facultad para desarrollar algún sonido serio Que es lo más importante De hecho Roland tiene una aplicación también para manejar pedaleras Porque ahorita acaban de sacar un nuevo sistema modular Ese sistema modular se puede enviar a, por ejemplo, una batería Y la batería procesarla y conjugarla con algunos mensajes igual de sonidos Yo creo que la parte de las aplicaciones sí tiene una importancia Pero la onda de estar manipulando a tiempo real el equipo yo creo que es lo más importante Yo creo que la tecnología sí ha avanzado demasiado Pero manipular el equipo físico es como realmente entender lo que queremos, ese sonido Y también en la comunicación, por ejemplo, los equipos Roland Antes, por ejemplo, tú para poder poner en esclavo un equipo Era con un cable MIDI, no sé Y ahora ya con los puertos USB Ya puedes ahora sí amarrar a tiempo real las máquinas Para ser secuenciadas a la misma velocidad Eso es también maravilloso, porque te ahorras cientos de cables Ya es un cable, obviamente, USB, como te comento Y la comunicación ya lleva un orden, una sincronía Sí, digo, lo importante también es que antiguamente era el equipo de cómputo Tu interfase de audio para enviar pulsos a un equipo físico Ahora no, ahora tú envías, por ejemplo, tú conectas tu computadora a un dispositivo de Roland Y ya tienes comunicación con todas las máquinas Tú ya le puedes dar play a algún software, por ejemplo, se me ocurre HableTonLive Darle play y todas las máquinas se sincronizan RolandLatinamerica.com Ahí también hay mucha información igual Si se requiere la compra y venta del equipo V焦, vaca del equipo de Rasur, мин.es. Vale la compra y vuestra Steuerchafeed Andrew Fueras姐otter, perdonarles, de team gone Y ahí también hay mucha información igual que nos había visto Ya la compra.ükle